Hola a todos, yo soy Liche Durán, bienvenidos a Entre Tanto, un espacio que ustedes disfrutan a través de Petruma.com en donde conoceremos un poquito más acerca de la vida de nuestros deportistas. Bueno, hoy tengo un invitado bien especial, un hombre con el que crecimos escuchando todas sus carreras a través de la radio y más adelante en televisión. Les habló de Cochise Rodríguez, el pedaleo ha sido su vida y hoy todavía sigue contando anécdotas e historias. Martín Emilio Cochise Rodríguez es un ciclista colombiano que compitió en las décadas de los 60, 70 y 80. Nació en Medellín el 7 de abril de 1942. Sus primeros triunfos fueron en México en la Vuelta de la Juventud Mexicana, donde ganó la primera etapa. En pista estableció la marca mundial de la hora en 1970. Se hizo famoso con su frase, en Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. Cochise se sintió tan cómodo con su apodo que hizo trámites para que éste quedara agregado a su nombre. En pista obtuvo el récord mundial de la hora en 1970. Campeón sudamericano en los 4.000 metros persecución individual en el 69. Campeón panamericano en los 4.000 metros persecución individual en el 67 y 71. Campeón centroamericano en los 4.000 metros persecución individual en los años 62, 66 y 1970. Fue deportista del año en Colombia en 1967, 68, 70 y 71. Considerado el deportista del siglo en Colombia. Bienvenido Cochise aquí a este programa de Entretanto para que hablemos un poquito de su vida. Ahora, yo tengo una inquietud grande que ha crecido conmigo. ¿Por qué Cochise? Me dicen Cochise por la película que conté de La Flecha Rota. El Cochise era un jefe indio, un jefe indígena de Norteamérica y Canadá, de las etnias indígenas de Norteamérica y Canadá. De los hijos, los comanches, los apaches, los piel roja. Entonces, él era el comandante de todos los tribus y yo vi la película estando niño en el colegio, en la escuela. Nos llevaron a ver este film y yo salí ya diciendo que yo era Cochise. Un apodo por gusto propio. Y en tanta vida de pedaleos, ¿ha tenido que pedalearle a alguien? Yo he tenido que pedalearle a mucha gente porque me ha tocado y pedalear en el sentido humano, en el sentido social, en el sentido político. Me ha tocado pedalear. Y en la vida nos toca pedalear a todos, Cochise. Bueno, y a usted, en los años de su vida, ¿alguien lo ha hecho sentir que hace parte del mejor pelotón? Mucha gente me ha hecho sentir el mejor pelotón y también otros me han denigrado como el más malo pelotón. Entonces, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, como dice el disco. Y en realidad, pues hay gente que pronto lo vea a uno como una persona que ha hecho mucho por este país, como otro que lo vea a uno como un bicho. Entonces, eso no me incumbe para nada. ¿Y qué señor bicho, pues? Imagínese, con tanta gloria que le dio a nuestro país. Cochise, ¿usted ha tenido que abrirse por culpa de una mujer? Mucho, mucho. Pues, de pronto, en algún momento de, digamos, de alegría, un momento de diversión. Y de pronto, me he tenido que abrir. En la carrera de los ciclistas y en la vida diaria, nos ponemos metas. ¿Usted, siempre llega a la meta? Pues, de eso se trata, de llegar a la meta y buscar de llegar bien a la meta. Cochise, ¿en su vida siempre ha sido cabeza de carrera? No solamente he sido cabeza de carrera y no cabeza de hogar. Entonces, me ha tocado eso. Afortunadamente, pues, he sabido llevar la cabeza. Hoy en día, ¿a qué prefiere? ¿La comodidad de una poltrona o un sillín? El sillín sirve para recorrer distancias en un paisaje hermoso, en un paisaje que uno pueda disfrutar de él. Entonces, el sillín siempre le da el amigo de uno. Se nota la emoción todavía que siente por el sillín de una bicicleta. Y en este momento, ¿cuál es la meta de Cochise, Rodríguez? Pues, buscar de que los niños, niñas y gente que está buscando la parte deportiva, condenarlos bien, para que estudien, para que hagan deporte, para que no haya drogadicción, alcoholismo y todas las cosas banales que hay. Entonces, esa es mi meta. Muchas gracias a Cochise, Rodríguez, por haber compartido con nosotros aquí en Petrumah.com, por hacernos reír con tantas historias increíbles a lo largo de su vida, pedaleando una bicicleta. Ustedes recuerden seguirnos todas las semanas aquí, en Entretanto, a través de Petrumah.com, y así podremos seguirle contando historias acerca de nuestros deportistas. Chao. 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 Chao.